el negro over mis amigos sigue haciendo de las suyas esta vez le encontraron un teléfono fijo donde extorsionaba a los comerciantes desde su celda la policía del gaula se le metió en horas de la madrugada y la gran sorpresa fue que encontraron un teléfono inalámbrico es un teléfono que el impec tiene porque por derecho los reclusos tienen derecho de hacer una llamada al día que hacía el negro over con un teléfono fijo dentro de su celda amigos esta es una clara muestra del nido tan grande de corrupción que hay dentro del impec eso ocurrió en medio de la noche durante un nuevo allanamiento del gaula de la policía en la celda del negro over en la cárcel de popayán el cabecilla de la banda delincuencial los rastrojos costeños se mostró sorprendido por la operación pero lo que encontraron en esta ocasión superó todo se trata del teléfono inalámbrico del centro penitenciario que todos los reclusos tienen derecho a usar una vez al día pero que el negro over usaba como su teléfono personal y lo peor con listas de las víctimas a las que llamó una por una para extorsionar el negro over se dio sorprendido debe ser que alguien le dice dentro del impec hay pilas que van a hacer un allanamiento y el hombre hace todo lo posible para desaparecer la evidencia pero esta vez lo cogieron fuera de base como que nadie le dio tiempo de avisarle se metió el gaula así de repente y encontraron ese teléfono fijo a raíz de esto lo trasladaron a la cárcel de cómbita en boyacá donde él ya estuvo en esa cárcel y lo metieron en una vaina que le llaman dice que la celda fría totalmente aislado pero con todo y eso según el director del gaula todavía sigue extorsionando lo saben porque han recibido las denuncias que es la voz de él el director del gaula quiere implementar una estrategia para que estos delincuentes deje de entorsionar dentro de las cárceles proyecto de ley en el cual vamos a regular la venta de la sincar queremos que la venta de la sincar sea como se maneja el plan pospago o sea que sepamos quién tiene un número celular hasta ahora hay más de cinco mil guardias del impec que lo están investigando y con todo respeto señor director del gaula pienso de que esa estrategia no va a servir para un carajo porque siempre va a haber alguna trampa que se le ingenien estos delincuentes para seguir haciendo de las suyas dentro de las cárceles amigos la solución aquí es mirar el personal que tiene el impec y que tiene el gaula porque el gaula también está metido en este cuento de estas extorsiones y tratar de limpiar tratar de coger y filtrar todo ese mal que hay en esas instituciones para evitar que estos delincuentes sigan haciendo las extorsiones dame tus comentarios y suscríbete a mi canal dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo